aquí estamos donde nos puso la vida no sé cómo va la canción pero aquí estamos señores siempre que quiero grabar viene gente para acá pero bueno iba a grabar para allá pero ahí está mi carro hasta las placas se pueden ver las placas de mi carro hay tanto que sale señores telas de araña de todo miren tengo que chequear las telas de araña aquí me quedo una déjenme la bajo de una vez porque es lo que más me encarga la gente vamos siempre que quiero grabar sin planta gente pero bueno mi gente hermosa andamos haciéndonos un blog día lunes me tocó este y este ya les he grabado que yo voy a tocar 15 como siempre todos los lunes señores estuvimos en lunes de quejas aquí se mira así pero estaba quitando unas aquí ya voy a tener que lavar porque esto es polvo pero ni con el blower se fue pero bueno que algún descontrol aquí en el carro necesito organizarlo vámonos señores para otro next qué hora será el 7 45 yo tengo calor así que pues bueno vamos a darle con todo mi gente hermosa ay me voy a quitar de suerte ya me dio hambre vamos a comer un sanguchito que me tiene mi esposa que me hizo mi esposa por acá aquí me dio un lunch no lo muestro porque me van a hacer burla pero mi sanguchito mi cabecito que me hizo mi amada ay miren la comidita que cociné miren guys hey hello ya hice yo el almuerzo por aquí carne con papitas papá ya está un arrocito sí arrocito ok todo con termina con hito soy yo el día de hoy vamos a estar yendo al doctor con daniboy ahí vamos a platicarles qué pasa después cómo anda mi gente hermosa bueno les muestro así rápidamente porque ando apurado ando olvídense tengo mucho que hacer y pues bueno estamos en un apartamento miren aquí tengo todas mis cositas aquí está un apartamento con su cocinita está pequeña lo único bueno es que está limpio sí señores y pues bueno acá también está limpio todo esto está limpio señores y pues es algo señores que olvídense cuando una cocina está limpio pues todo va bien no me voy a tardar pues bueno seguimos acá con los bolsitos aquí tiene pues un tubo o storage no sé cómo se le diga closet un subaño aquí está un baño miren señores no está muy 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 mal como que las personas que estaban aquí viviendo no casi no lo usaban o o no sé no eran tan sucios ok estamos viendo ahí un en vivo de alguien y usted sabe a mí me gusta escuchar estoy escuchando la cachanilla está ahí con su con su tema aquí ya no me voy a meter mucho porque ya está limpio ok ya limpie aquí igual ya limpie y pues tiene baño este es un master room ya tiene baño pues ya está limpio así que pues bueno con toda y pues bueno aquí estamos señores ahorita voy a seguir dándolo ok así que ahí más tarde les actualizo bueno señores ya está limpio limpio adentro está limpio solo falta pues ustedes saben un poquito acá ya terminar ya trapeé pero le tengo que dar otra su pasadita porque se ve como algunas manchas allá allá si se miran algunas manchas de lo que es el piso entonces falta otras pasaditas ustedes saben porque a veces por ejemplo aquí que le di colpaste porque había como pintura pero estoy cansado y acabo de comer mi gente hermosa porque mi madre pues ella sabe que andaba por acá y todo eso y me dice te traje el lonche y le digo yo wow gracias madrecita linda así que pues me trajo lonche mi madrecita así que acabo de comer una sopita de pollo bien rico y mi esposa me llamó y me dice te estoy preparando lonche y le digo yo pues bueno sabes que mi madre me trajo lonche ah bueno te lo comes a la cena entonces así que ustedes saben pero ustedes saben como son las madrecitas que ellas aunque uno no le pida nada ellas están para uno ahí y como dicen por ahí uno es padre hasta que se mueren verdad entonces mi madrecita siempre está pendiente ahí de mí de mis otros hermanos de todos está siempre pendiente pero bueno voy a terminar acá y me voy porque estoy cansado si esto cansa este trabajo es uy ya quebraba esto este trabajo es un poco es bonito porque estás ahí andas activo ahí escuchando en vivos escuchando videos escuchando música pero ella a las 2 3 horas como estás agachándote levantándote agachándote yo así soy yo por ejemplo yo miro algo acá pum vamos pa me agacho me tiro y todo entonces ya el cuerpo resiente ustedes saben ya 43 años pues ya se siente se siente el golpe ok ya no vamos para jóvenes vamos para arriba si no yo sé que hay muchas personas que son verdad tienen todavía fuerza a mi edad tienen fuerza y todo pero ustedes saben que yo es diferente por muchas razones pero bueno ya mi gente bonita voy a echar un poco de líquido acá porque ahorita vamos a a trapear y nos vamos ya es hora de ir a ver a mi baby híjole me puse el suéter para salir de ahí es este edificio este edificio ya nomás tú nos pega porque ahí está la dirección y todo pero bueno ahorita terminé ya salí ya salí señores y señoras estoy cansado oh my god eché a perder mi pantalón siempre pero bueno ya había ya había ya tenía unos que los los tenía todos manchados y designados a porque como uso pues este bleach cloro como le digan voy a ver si se me quita esto a ver si yo creo que no ya lo manché ya lo manché gente bueno ni modo a ver si no me regaña mi esposa mi esposa me regaña porque yo cualquier ropa meto así me dice que tengo que tener cuidado pero bueno mi gente bonita déjenme perder el carro no se fijen en esto porque miren como tengo el ojo lo tengo hinchado pero bueno vámonos para casita ya nos merecemos ir a descansar ya nos gastamos ya nos ganamos el pan de cada día ay estoy repitiendo la sopita ya nos gastamos el el pan de cada día y pues hay que ir a descansar a ver a la familia ya es casi la una de la tarde y pues bueno son de aquí para la casa creo que voy llegando como a las dos dos vamos a ver como las dos de la tarde me están texteando siempre en la escuela le textean a uno me dicen que ya van a entrar a las vacaciones cualquier cosa nos vemos mi gente bonita no me vayan a criticar mi ojo pero es que he estado malo todos estos días desde que me pusieron la vacuna miren fueron pasando los días pasaron dos tres días no sentí solo sentía dolor y todo el cuerpo cansado pero miren ahora me amaneció esto sí el ojo desde ayer pero bueno mi esposa preparó una comida tan rica y pues yo hoy tuve un apartamento y tuve otras cositas que hacer verdad y creo que ahí les grabé en la otra cámara ahí tengo algunos clips que he estado grabándoles de las cositas que ando haciendo yo sé yo sé yo sé que que les he dicho ya voy a dejar de grabar un poco pero es como terapia para mí platicar con ustedes poderme expresar está pasando una moto poderme expresar con ustedes es bonito por eso también tengo mi otro canal del guerrero donde yo puedo platicar y estar con ustedes ahí miren que rico que rico bueno bueno mi esposa llevó a mi hijo hoy nuevamente al doctor hoy tenía una cita con un especialista ahí ella les va a estar contando más después me daban el blog que es lo que le dijeron aprovechó para llevar a mi hija también que usted ha estado sintiendo un poquito mala y betita ellos andan para allá la talita ahí está durmiendo descansando después de la escuela y aquí estamos viendo pues aquí donde aprovecho a ver mis videos porque en realidad yo cuando vengo y mi hijo está conmigo no me da tiempo de nada yo he estado apoyando en videos en vivo de mi gente que voy pero estuve en el trabajo mi mamá me llevó una sopita de de pollo estaba bien rica me cayó bien como supo que he estado un poco malo como de la gripe y todo eso todo eso me tiene así con el ojo así no me juzguen por favor no se aburren de mi pero bueno me llevo una sopita le dije donde estaba me la llevó ahí estuve platicando este fin de semana va a estar muy bonito porque viene mi hermano este de Maryland tengo mucho tiempo porque como vivimos lejos yo no viajo por ustedes saben mi niño la situación que estamos pasando muchas cosas no puedo viajar por eso también el trabajo es demasiado entonces y también mi hermano a veces se la pasa viajando y va a ver a su hija allá en Guatemala mi hermano ya tiene un nieto les cuento yo sé que muchos muchos no saben no les cuento cosas de de mi vida de mi familia pero ya yo tengo pues soy tío abuelo como dicen por ahí mi hermano ya es abuelo y mi hermano es menor que yo cuatro años entonces ya es abuelo entonces él va allá a Guatemala a verles y este pues verdad y se la pasa viajando y todo eso y el trabajo su familia se la pasa con mi sobrino paseando cosas así entonces este esta temporada este tiempo ahorita de que se van a estar de vacaciones los niños pues decidieron venir para estar con sus primas mis sobrinos estar con sus primos disfrutar y pues vamos a estar saliendo disfrutando y pues yo sé no lo voy a poder grabar pero va a ser una experiencia muy bonita que se la voy a contar ok se la voy a contar ahí en el Instagram tal vez les mantenga informados y les ponga ahí unas historias de lo que estamos pasando pero vamos a disfrutar nos vamos a tomar un tiempecito para para pasarla en familia porque vamos a estar todos los hermanos con mis papás los nietos de mis papás o sea vamos a pasar un momento bonito así Danielito ya está aquí en el hospital está viendo los pescaditos miren ahí están vamos a ir papá ya los vamos vamos a irnos allá los árboles los árboles ahí está el gift shop miren los árboles que dice aquí está una statue mira mira el bebé y la mamá ¿está terminado? sí estamos aquí en el cuarto ya esperando que venga el doctor Danny boy ahí está ya estamos esperando hemos estado ¿cuánto tiempo es? 5.31 teníamos la cita a las 5 hemos estado aquí ya viene como a las 4 y media eso ya hemos estado aquí un poco de tiempo listos para que revise Angelito está contento ahorita ya y hay niños ahí llorando ya cuando venga el doctor se va a poner ahí este aflejido bueno pues aquí andamos ese es el cuarto estamos esperando aquí un churros háspero y pues a ver qué pasa a ver qué me dicen bueno aquí regresaron ya de la casa de la casa digo del doctor regresaron del doctor es que el niño si está aquí mira ya regresaron ahorita me está pidiendo que lo vaya a bañar ya después ahí se está comiendo algo porque pues acaban de regresar del doctor y eso es andar ahí yo sé lo que es andar ahí con los niños pero bueno así que tal vez vayan a operar a mi niño en la garganta no lo sabemos van a haber más especialistas van a haber más especialistas y los doctores ok entonces a ver qué pasa qué guapo mi bebé vamos ahorita te voy a bañar vamos te voy a buscar la ropa voy a buscar su ropa voy a buscar su ropa quiere que lo bañe pero ya a esta hora ya él quiere que lo quiere bañarse quiere su pachita y quiere su baño quiere su agua chau ok ahorita vamos a ir a chau bueno bueno ahí vamos a seguir descansando voy a ir a bañar a mi niño y pues ya ahorita pues mi esposo se va a relajar también porque eso andar en doctores esos quiere ganar más aparte ahorita en la tarde y con ese tráfico bueno mañana es jueves ya viene el fin de semana les estaba contando que vamos a estar ocupados este fin de semana este viene mi hermano a ver qué se va a hacer a ver qué vamos a hacer ahorita ahorita hablo contigo ya así que pues bueno vamos a gastar ya tiene ropita viene trae su ropita uy mi varón quiere bañarse mi papá oh my god ¿qué? he's 3'1 3'2 3'2 3'2 3'1 wow ya está bien ya está grandote mi papi y la Ivette it's 5'1 5'1 y yo soy 5'8 y le digo la muchacha la enfermera porque hay varias enfermeras que me conocen allí cuando ya tenga mi edad a ver cómo va a llegar ya está bien chau miisode tú eso me la chau